Y, lógicamente, siempre desde la Embajada vamos a estar apoyando todo tipo de iniciativa que invite a contagiar un poquito más el amor por la cultura irlandesa y por sus grandes escritores. Así que, un apoyo personalmente de mi lado y también por parte de la Embajadora y todo el equipo de la Embajada que, bueno, iniciativas como estas nos facilitan muchísimo más nuestro trabajo de hacer llegar a nuestra cultura o la cultura irlandesa a distintos ricos en el mundo. Así que, muchas gracias. ¡Háganse miembros del James Joyce Center! ¡Of course! Y vengan a las reuniones. Escuchen las charlas que van a ser interesantes. Están... Better pass boldly into that other world in the full glory of some passion than fade and wither dismally with age. Gentle lady, do not sing sad songs about the end of love. Lay aside sadness and sing how love that passes is enough. Sing about the long deep sleep of lovers that are dead and how in the grave all love shall sleep. Love is the weary now. Es un fantasma, preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. ¿Qué es lo que quiere decir un poquito acá, Stephen? Es que si bien hay varias clases de espíritus o fantasma, siempre se trata de alguien, un muerto, un exiliado o un anciano, que vuelve a un mundo que no es suyo. Les quiero hablar un poquito de Nora Barnacle, que acompañó a Joyce a lo largo de toda su vida. Fue su mujer y se conocieron en las calles de Jumbling cuando ella apenas tenía 20 años y trabajaba como persona de limpieza en un hotel. La ve en la calle y la invita a salir. En su primera cita, Nora no acude y Joyce le manda el primer mensaje diciéndole que fije una fecha. Y la fecha que fijan ella es el 16 de junio de 1904. Ok, get ready, put some warm brown linoleum on the kitchen and hang a pair of red common curtains on the window at night. Get some kind of a cheap common comfortable armchair for your lazy lover. Do this above all, darling, as I shall not quit the kitchen for a whole week after I arrive. Reading, lolling, smoking and watching you get ready the meals and talking, 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 talking to you. Or how supremely happy I shall be. Bellísima y bellísima amistad, sino uno de los intercambios literarios más interesantes del siglo XX y tal vez el único escritor modernista que dio Italia. Sveo escribe cosas sobre Joyce, recuerdos, comentarios, y yo elegí uno, cortito, en el que habla sobre Joyce en el sentido de su relación con la música. Acá va. Después de leer Ulises, no caben dudas de que su olfato es poco agudo. Tiene, en cambio, un oído de poeta y de músico. Yo sé que cuando Joyce escribe una página, cree que está trazando una paralela a la página musical que más prefiere. Este sentimiento que ignoro si acompaña a la inspiración, solo sé que la sigue, muestra su deseo. En cuestión de música es extrañamente ecléctico. Su teoría es que Shakespeare usó parte de su vida para Hamlet, ¿no? Y cuento con un quote de Hamlet. Man delights him not, nor woman neither, Stephen said. He returns after a life of absence to that sport of earth where he was born, where he has always been, man and boy, a silent witness. And there, his journey of life ended, he plants his mulberry tree in the earth. Y Jackie Caffrey gritó, que miraran, que ahí había otra. Y ella se hizo hacia atrás y sus ligas eran azules debido a su transparencia. Y todos lo vieron y todos gritaron. Que miraran, miraran. Allá estaba ella y se inclinó hacia atrás, muy lejos para ver los fuegos artificiales. Y algo extraño volaba en el aire. Algo blando, de acá para allá, oscuro. Y ella vio una larga bengala que subía encima de los árboles. Arriba, arriba. Y el tenso silencio. Todos se quedaron sin aliento por la excitación. Y subió y subió. Y ella tuvo que agacharse más hacia atrás para poder seguirla con los ojos. Alto, alto. Casi fuera de la vista. Y afluyó a su cara un divino, embelezador, rubor por estirarse tanto. Y él alcanzó a ver sus otras cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!